Minúsculas semillas Son tan pequeñas que Patricia Guevara debe tomarlas con un palillo. Mire qué interesante el trabajo de esta joven. Aunque usted no lo crea, está en plena jornada de siembra. Sí, está sembrando semilla de lechuga. Y no lo hace en tierra, pero sí en trozos de esponja, porque se trata de cultivo hidropónico. Siembro 75 marcos diarios. Cada marco tiene 60 plantas. 60 plantas de lechuga. Entonces aquí en cada trocito de esponja coloco una semilla por trozo. Después, cuando ya está completado, un barril de 25 marcos lo tapo por 48 horas. A las 48 horas ya está germinado y lo pasan al vivero. Es un cultivo que encontramos en el cacerío Los Ángeles del Cantón Los Lagartos, en San Julián, Sonsonate. Patricia a diario siembra 9000 semillas de lechuga. ¿Cómo la ven? Es el primer paso para cosechar lechuga hidropónica, es decir, hortaliza que se desarrolla en agua. Como lo explicó la joven, la semilla germina en 48 horas y luego es llevada a estos viveros, construidos en forma de casas maya. Aquí comienza el desarrollo de las plantas al aire libre. La ponemos en estos marcos, en las bandejas, perdón, y lo ponemos así, con el nutriente. Aquí pasa 15 días el marco. Al paso de un poco más de dos semanas, las lechugas aún tiernitas son trasplantadas. Se retiran de estos viveros para lavarlas cuidadosamente. En esta área se le quita todo tipo de suciedad a las raíces y se colocan en estantes de tubo. Aquí pasarán 30 días más. Y este es el resultado final. Están observando, más de 35.000 lechugas. De ellas, 2.300 son cosechadas a diario. Tremendo trabajo, el que se realiza en Finca Los Ángeles. Una iniciativa que comenzó hace varios años y no fue nada fácil, teniendo en cuenta que San Julián es un municipio de temperaturas altas, pero que curiosamente está produciendo frescas lechugas gracias al trabajo de estas personas. Nace con la idea de un negocio diferente, porque vimos nosotros que El Salvador, casi que el 100% de lo que se consume, todo es importado. Entonces vimos esa oportunidad de negocio, comenzamos allá por el 2015 con esa idea, y a la vez de ver la oportunidad, queríamos hacer algo que fuera un poco más innovador. Por eso se decidió hacer las lechugas hidropónicas. Este cultivo es el fuerte de la finca. Gracias al sistema hidropónico, aquí se cultiva esta hortaliza en pequeños espacios y la producción aumenta todos los años, convirtiéndose en un referente, porque está dejando atrás aquel viejo pensamiento que cosechar lechugas es posible solo en zonas altas. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.